Con nuestro temario 4.1.2 vamos a hablar de el hardware de las computadoras o entendiendo un poco lo que es el hardware de las computadoras. Realmente ese tema creo que es muy básico, es algo muy sencillo de cumplir y pues si no has tenido experiencia previa con sistemas informáticos o algo relacionado con sistemas, pues obviamente se te puede generar una cierta confusión. Por tal motivo, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que alcancemos. Realmente quiero abarcar lo que más podamos en este simple video. Bueno, manos a la obra. Bueno, vamos a continuar. Antes que nada, pues vamos a empezar a hablar del hardware. ¿Cómo está compuesto el hardware de nuestro sistema? ¿Cómo está compuesto un sistema de cómputo? Ya sea una computadora de escritorio. Esto aplica para todo. Computadora de escritorio, smartphones también aplica lo mismo, servidores, laptops, tablets, etc. Todas tienen la misma lógica. ¿Cuál es la lógica? Fuente de poder, energía, ¿cierto? En los smartphones es el cargador, simple y sencillo. Ahí mismo también está la fuente de poder. Bueno, internamente también dentro del smartphone hay unos circuitos que pues obviamente te van a dar energía y van a distribuir de forma adecuada en todo el dispositivo. También pues obviamente tienen un procesador, todos los dispositivos electrónicos tienen un microprocesador, llámese el que se llame. Pues en diferentes arquitecturas, las laptops también tienen exactamente lo mismo, o sea, todo se constituye por la misma, por el mismo hardware. Algunos tienen unos periféricos, otros no tienen otros periféricos, así que hay que tener en cuenta eso y es lo que vamos a tratar a continuación. Bueno, empecemos por la más sencilla, ¿por dónde ingresa la energía? La energía ingresa por la unidad de energía o Power Supply o PSU, también se le conoce como PSU, así que lo tengas en cuenta, es también se le conoce como PSU, Power Supply Unit. ¿Y dónde van conectadas estas PSU? Si hablamos de data centers, no quiero entrar obviamente al terreno de data centers, pero esto va conectado en una toma común y corriente, pero si vamos a un data center, en las datas entre las tomas, las PDU, son un poco distintas porque depende del tipo de conector, la cantidad de energía que se le va a brindar al servidor y al computador o al computador, y él automáticamente regula ese tipo de energía a suministrar. ¿Listo? Pero bueno, no vamos a entrar en ese terreno. Pero bueno, vamos a mirar las PSU, las PSU, las Power Supply Unit, de pronto estás familiarizado o has visto que en tu computadora o en la torre, en la torre donde están todos los elementos electrónicos, bueno, obviamente eso está dentro de una torre. Vamos a abrir acá otra cosa de Google y colocamos acá Stock Case. Y también hay muchas diferencias, ¿listo? Vamos a mirar por el momento estas. Esta es la torre, ¿listo? Obviamente hay torres con diseños, funcionales, poco funcionales, bonitas, etc. Estas son torres únicas y exclusivamente para gente que le gusta, obviamente, el tema bonito y mostrar algo bonito en su torre, más no significa que sea funcional. Ahora pasamos a las torres normales, mira, acá están, que son cajones cuadrados, de pronto lo has visto, mira, son ya equipos un poco más estructurados, un poco más baratos. Estas son, pues, obviamente torres que se requieren pagar, ¿cierto? O sea, de gamers y todo eso que pagan es por el diseño, realmente. Y, pues, obviamente tenemos torres un poco más simples, un poco más sencillas, pero que acuerdo a esa simpleza y acuerdo al material que está construido, asimismo, es el nivel de ruido que absorbe, ¿vale? Por ejemplo, una torre de cristal no absorbe la misma cantidad de ruido que de pronto una torre, una workstation. ¿Listo? Que ya vamos a ver las torres de workstation. Una torre de aluminio y de, o de aluminio no, sino de pronto de, bueno, de ese plástico que también es transparente y como el que se utiliza acá a veces, no están, no protege tanto a los elementos electrónicos internos como si lo hace una workstation, una torre de workstation, la cual, pues, está construida con materiales para, primero, pues, aguantar el mal manejo porque se espera, estas son muy delicadas, obviamente se espera que una persona sea muy delicada, que sea muy, muy cuidadosa con esto. En cambio, con una torre, una workstation, una estilo workstation, vamos a mirar si por acá encontramos una, una workstation, bueno, no la veo así, pero las workstation, bueno, son más o menos así, este es como el más claro ejemplo de una workstation, pues, aunque vamos a buscar una. Y, pues, obviamente, la torre, pues, van en diferentes tamaños, ¿no? Dependiendo los elementos y capacidades que se vayan a asignar. Les vemos, acá tenemos una workstation Dell, mira, que es súper simple, no es nada del otro mundo, tiene una rejilla donde absorbe el aire. Pero son elementos diseñados para trabajo pesado, literalmente trabajo pesado. Tú me vas a decir, no, Frank, pero es que jugar un videojuego también es trabajo pesado. No. Jugar un videojuego en ningún momento es un trabajo pesado. Tu computadora de videojuegos con la tarjeta gráfica de videojuegos no es lo mismo que una workstation. Una tarjeta gráfica de workstation no es lo mismo que una tarjeta gráfica para videojuegos. Pues, una tarjeta de videojuegos cuesta 5 o 6 millones de pesos por máximo. Una tarjeta gráfica para una workstation, pues, está costando 12 millones, 13 millones, que son más o menos 3 mil, 4 mil, 5 mil dólares, solamente una tarjeta gráfica para diseño gráfico. Entonces, no, no es lo mismo, ¿vale? Así que no te vas a meter el cuento y que es una workstation de gamers, es lo mismo que una workstation, o una estación de trabajo, un computador de gamers, es lo mismo que una workstation. Por eso se llaman workstation, estación de trabajo. ¿Listo? Hay que aclarar eso muy bien porque genera mucha confusión. Pero, bueno, no vamos a entrar a ese mundo todavía, no, realmente no es la idea del video. Bueno, acá vemos un ejemplo también de cómo es interno una workstation. La workstation está diseñada, pues, obviamente, para optimizar completamente el espacio. Acá vemos una workstation de una de él, tiene tres tarjetas gráficas y, qué sé yo, acá puede tener 64 gigas de memoria RAM, si no es más. Digamos que acabamos los de cuatro, bueno, digamos que 32 o 64. Listo. Entonces, esa es la diferencia entre una workstation y una estación de trabajo, una computadora de hogar, una computadora de gamers. Y acá, dentro de todo eso, están todos los elementos, procesador, tarjeta gráfica, etc. Y lo que estamos hablando es de la unidad de suministro de energía, el Power Supply Unit o PSU. Mire, acá en esta workstation está en la parte inferior. Vale, acá la tenemos. Obviamente, eso depende mucho ya del diseño de cada workstation, de cada case o de cada caja. Entonces, acá la tenemos en la parte inferior, alguna la tienen en la parte superior. Vamos a ver si encontramos alguna en la parte superior. No, no encontramos ni... Ah, mira, acá encontramos otra workstation con la Power Supply en la parte superior. Listo. Acá la vemos por dentro, la workstation, pero esa tiene la Power Supply en la parte inferior. Listo. Vamos a dejar esta que está súper interesante. Está lo más claro posible. Bueno, entonces, la Power Supply hay diferentes, también al mismo tiempo. Está la de hogar, que es esta, la clásica. Esta vale más o menos $20 dólares. Si por mucho, creería que $15 dólares realmente. Vale esta. Ya existe otro siguiente nivel, que son las enfocadas a gamers o a trabajo un poquitico más exigente. Cabe resaltar que estas pueden decir 500W, pero no son reales. ¿Qué significa eso? Que es capaz de suministrar hasta 500W. ¿Cierto? Hasta 500W a los dispositivos internos. Pero si todos están al mismo tiempo conectados, pues, de pronto el discurso no va a funcionar, de pronto la memoria RAM no funciona adecuadamente porque requiere un cierto voltaje, el procesador tampoco va a funcionar, la tarjeta de video no vaya a funcionar, etc. ¿Cierto? Entonces, eso es más que todo para el computador de escritorio de casa normal. Pero si ya la queremos potencializar, pues, tenemos que apuntar a una PSU un poco más más que más, más profesional, que ya pues llegamos a estas, que ya están enfocadas a un tema un poco más de gamer. Y también, pues, obviamente, computadoras de entre comillas diseño, que son armadas para diseño, pero realmente no son de diseño. Esto, bueno. Acá tenemos una PSU un poco más profesional y pues ya tenemos una PSU netamente profesional, que son PSU redundantes. Acá tenemos un ejemplo de ella. Mira que es muy diferente. Mira la diferencia entre esta y esta. Esta también es una power supply. Estas unidades de energía, que suministran energía, ya están enfocadas a servidores. ¿Vale? Los servidores normalmente vienen con dos unidades de suministro de energía. Entonces, ¿qué pasa? Los servidores deben de tener dos unidades. Algunos vienen con doble, algunos vienen con una simple. Normalmente, los servidores de torres, que son muy similares a estas torres de acá, son muy similares, casi que iguales. Obviamente, pueden cambiar o variar ciertos aspectos, pero no mucho. Esas power supply, como te das cuenta, solamente contienen una. O sea, solamente vienen con una. Mira, acá vemos una Workstation por la parte de atrás. Solamente vienen con una. Esto puede convertirse en un servidor. Una Workstation está lo más cercano a un servidor. ¿Listo? Entonces, solamente tienen una, la de torre. Los servidores de torre. Pero, si miramos un case de servidor. Obviamente, acá el mundo de servidores también cambia mucho. Acá ya hay otro segmento completamente distinto. Ya es otro mundo. Ya hay servidores Blade, hay servidores, bueno, una cantidad de cosas adicionales. Veamos este servidor. Vamos a ver si lo podemos ampliar. Veámoslo acá. Mira que ese servidor es un, pues, usado desde Amazon. Servidor de Amazon. Amazon Renew, o sea, Amazon Renovado. Es un R720. Es una generación, dos generaciones atrás. Estamos viendo que, mira, el servidor en la parte de atrás, si te puedes dar cuenta, ya en todo el rincón acá, acá en esta parte. Vamos a ver si no, no me lo permite señalar. Acá son dos unidades de suministro de suministro de suministro de energía, listos, son dos unidades de suministro de energía y eso es un case de un servidor de RAC. Vale, o sea, son servidores que son armarios y entre los armarios caben muchos servidores de forma horizontal. Ya no son verticales como de pronto lo que vimos ahorita. Mira, acá son varios servidores. Mira, en lo que ocupan dos torres, dos torres de servidores como estas, mira, lo que ocupan dos de estas, pueden estar divinamente uno, dos, tres, cuatro, bueno, dos, cinco. Sí, hasta cinco servidores en racheables, o servidores racheables, o son case racheables. Entonces, caben muchos más servidores en un solo espacio. Cabe resaltar que a nivel de data centers lo que siempre se busca es optimizar consumo energético, calefacción y espacio. Esas son las tres cosas que nosotros siempre buscamos reducir y optimizar en los data centers. ¿Vale? Siempre se busca optimizar el espacio. Entonces, ¿cómo se optimiza el espacio? Tener casi que el doble capacidad que esto, pero en menor espacio. Eso es lo que siempre se busca. Entonces, ¿qué se hace? Entonces, se hacen servidores racheables. Y si se quiere optimizar aún más espacio, pues esto ya es otro mundo completamente... Completamente aparte, ya son los servidores Blade. Lo que nosotros antes ocupábamos... ¿Te acuerdas? A la imagen anterior vimos... Mira, acá vimos un servidor Blade. Entonces, antes nosotros estábamos viendo varios servidores racheados, ¿cierto? Uno encima del otro hasta cinco. Ahora, en lo que ocupa ese espacio, esos servidores... Este... Esos servidores Blade o esta Kaze. Esto vale que eso es un case. Esto vale aparte y cada servidorcito es aparte. O sea, hay que comprarlo aparte. Entonces, esto ocupa lo que ocupan tres. ¿Listos? O sea, tres de los otros servidores. No más. Entonces, en vez de tener cinco, tendríamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, veinte servidores en un espacio mucho más reducido. Obviamente, estos equipos muy costosos que al retorno a la inversión se recupera en el torno de dos, tres años. ¿Listo? Y pues, obviamente, estos Kaze permiten renovar los servidores. Entonces, ya no queremos ese, sino que queremos una mejor ganancia. Entonces, se conecta a ese otro. ¿Listo? Y pues, obviamente, las Power Supply de estos Blade son un poco distintas. ¿Vale? Y normalmente tienen cuatro. Cuatro unidades de suministro de energía. Bueno. Entonces, ya pasamos por los Kaze. Ya vimos los Kaze normales. Ya vimos los Kaze de los hogares, por así decirlo. Los Kaze de los Gamers. Los Kaze de Workstation. Los Kaze de los servidores. Los Kaze de los servidores raqueables y Blades. ¿Listo? Bueno. Entonces, esas son las unidades de suministro de energía. ¿Vale? Esa es la principal en la que se encarga de suministrarle toda la energía a todos los equipos y dispositivos eléctricos internos del servidor o del equipo. Ahora. ¿A qué le suministra principalmente ella? A esto. A lo que llamamos Board. O Main Board. Acá también hay que hacer una aclaración. No es lo mismo una Main Board básica a una Main Board de Gamer, a una Main Board de Workstation, a una Main Board de un servidor. No es lo mismo. Hay que hacer mucha aclaración de eso. No es lo mismo. Que parecen cumplen una misma función o intentan hacer suplir la misma función. No es lo mismo. ¿Vale? ¿Por qué? Pues es un tema que abarca mucho. Pero dentro de ella, pues, encontramos diferentes elementos. Vamos a coger una Main Board básica, pues, para darnos una imagen. Mira, acá tenemos una Main Board clásica, básica de usuario final. Pues, no tan un usuario final. Yo creo que ese es un usuario medio. ¿Sí? Eso ya es un usuario medio. Acá tenemos un procesador Intel. Tenemos varias ranuras. Acá se tiene una ranura PSI-X4, PSI, PSI, PSI. Y la PSI-X6 para, pues, no solamente para tarjetas gráficas. Ojo, eso no solamente es para tarjetas gráficas. Eso es para tarjetas RAI, tarjetas de arreglo. Para otros temas, no necesariamente solamente para tarjetas gráficas. Así que tienes en cuenta mucho de eso. Esta solamente, pues, por el tamaño, nos permitirá conectar USB 3.0, algunos drivers adicionales, algunas funcionalidades adicionales a nuestra board. Acá tenemos el chipset. Acá tenemos el chipset sur, si no mal recuerdo. Por acá tenemos el chipset norte. Que se encarga, ese chip se encarga de hacer la comunicación entre todo esto. ¿Cierto? Hacia este, hacia el procesador. Pues, llega acá toda la información. Llega el procesador. El procesador se encarga de procesar y la lleva directamente allá. Y acá tenemos los bancos de memoria RAM. Veamos que solamente tenemos cuatro bancos. Si son de DR4, sería 8, 8, 16, 32 GB. Pero si es una básica media, pues, obviamente, va a soportar hasta 4 GB por módulo. Y acá tenemos, pues, obviamente, los diferentes elementos. Obviamente, esta board tiene, por un lado, tiene algunos conectores. Y, pues, obviamente, acá tenemos otra. Uy, por eso es un video de YouTube. Vamos a ver si encontramos esta. Mira, acá esta es una de esas tarjetas, o esas boards. Pues, no se ve muy bien. Pues, vamos a mirar si encontramos otra que se vea los laterales mucho mejor. Bueno, utilicemos esta como referencia. Porque no veo una así que tenga los laterales que se vean mejor. Utilizamos esta. Entonces, esta board, mira, tiene un puerto PS2, puertos USB, puertos de audio. Los servidores no tienen esto. Ellos quieren optimizar espacio, energía y, obviamente, eliminan cosas que no son necesarias para los servidores. ¿A quién le interesa escuchar música en un servidor? A nadie. Porque el servidor está hecho para otras cosas. ¿Listo? Aunque yo puedo conectar un servidor en como computadora convencional, pero, obviamente, el consumo energético de ese servidor va a estar por encima de una computadora común y corriente. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Acá tenemos, pues, los conectores. Entonces, lo que se encarga de la PSO es alimentar todo esto. ¿Vale? Acá, miren, este conector que tú ves acá. Es donde se conecta la PSO. Vamos a la vemos acá. No, acá no está. Ah, sí, míralo. Acá en la parte inferior, como te das cuenta, es donde se conecta la PSO o la unidad o la fuente de poder. ¿Listo? Normalmente también conocida como fuente de poder. Entonces, acá se conecta. ¿Listo? Entonces, la board dentro de sí misma tiene algunos elementos. Como ya lo hemos visto, tiene una batería que se encarga de alimentar la BIOS o la UEFI. Mira, acá tienes que tiene UEFI BIOS. Entonces, esa se encarga de mantener el reloj actualizado del sistema. Se encarga de que la BIOS o la UEFI reconozca todos los dispositivos. Mira que por defecto, la UEFI o la BIOS, donde se almacena, es la BIOS, es una ROM. Es una memoria de solo lectura permanente. ¿Cierto? Bueno, no solamente lectura, porque también le puedo escribir sobre ella algunos parámetros de configuración de la board como tal. Entonces, por ejemplo, si yo le conecto el procesador, no sé, procesador Core i5 o Core i7, Core i9 que soporte 1150. Obviamente, la BOARD debe soportarlo. Con esta conexión, pues la BIOS va a decir, ok, conectaron ese procesador, me actualizo y guardo. Y pues, obviamente, para guardar eso, tiene que tener una batería. Y la batería es, por ejemplo, esta. Porque se puede la energía. ¿Vale? Entonces, él tiene que tener una batería, esta batería es. Entonces, ah, listo. Pero iniciamos con 4 GB, pero en la siguiente, en el siguiente me le coloque todos los bancos de demora. Entonces, la BIOS actualiza. Entonces, se demora un poquitico, unos 10 segundos, 5 segundos a arrancar más. O 3 o menos. Reconoce los nuevos módulos de memoria. Mira si tiene dual channel. Y procede a actualizarse y a escribirse. ¿Con qué finalidad? Para que el próximo inicio sea mucho más rápido. Porque ya va a reconocer todos los dispositivos. Porque si tú tienes todos los dispositivos acá conectados. Si no le tienes batería, la BIOS, cada vez que inicia, si está desconectada a la fuente de poder, cada vez que inicia, tiene que volver a reconocer todo esto. Y eso todo, todo, todo. Tiene que reconocer procesador, memoria RAM, tarjetas de expansión, etc. Tiene que reconocer todo. En cambio, con la batería, lo que va a ser la BIOS o la Wi-Fi, en esta ocasión, esto es almacenar toda esa información. Bueno, adicional a eso, pues, estoy hablando de BIOS y Wi-Fi. No son lo mismo. Hay que aclarar esto. La BIOS y la Wi-Fi no son lo mismo. La BIOS es esto, Basic Input Output System, pues, que en su momento fue muy reconocida en el sentido de la facilidad del manejo de los sistemas informáticos. Pues, cabe resaltar que esto, estoy hablando, o Daniel Deboar, estoy hablando de hace 10 años, cuando, o hace 30 años, en los 90, en los 80, la gente tenía que programar esto a mano. Entonces, la BIOS fue un avance. Pues, obviamente, la BIOS hoy en día, pues, ya no está tan alineada a lo que es la Wi-Fi. La Wi-Fi es Unified Extensible Framework Interface. Ya es una evolución de la BIOS, ya es una evolución completamente de la BIOS, la cual le agrega seguridad, le agrega unos parámetros adicionales, está alineada a unas nuevas tecnologías de, pues, obviamente, turbobots, por así decirlo, y, pues, otras cosas. Y, pues, obviamente, es más amigable la utilización de esta, y, pues, tiene más funcionalidades que la BIOS no podía hacer. Entonces, fue una evolución. Algunos sistemas operativos GNU Linux no soportan UEFI, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Colocar, ingresar a la UEFI y colocarlo en modo legacy, con la finalidad de poder realizar instalaciones de sistema operativo GNU Linux. Hay que tenerlo en cuenta. Si tú conectas la USB para bootearla, y está bien, la has probado y está bien, entonces, ¿qué hace uno? Le echa la culpa al computador, que el computador o el puerto no está funcionando. Entonces, no, va uno a mirar la BIOS y debe estar en modo legacy, ¿listo? O compatibilidad, en pocas palabras. Bueno. Entonces, esto es la bobar. Acá se conecta la memoria RAM, las tarjetas de expansión, que ahí existen muchas tarjetas de expansión, etc. ¿Listo? Pero, obviamente, eso es una bobar simple. Si nos vamos a pasar a una bobar de Workstation, bueno, acá tenemos, vamos a ver si encontramos una, bueno, esa es una, usa una bobar de Workstation, mira que la cantidad de circuitos casi que se duplica, por así decirlo. Entonces, una sencilla, es una Workstation, creería que pequeñas, de las Workstation pequeñas. Vamos a ver si encontramos una Workstation un poco más Pro. Vamos a mirar esta. Esta es mucho más pequeña, esta es una Workstation de esas pequeñiticas. Si encontramos, es creo que esta es de un todo en uno. Si no, si no estoy mal, esto debe ser de un todo en uno, se creería yo. Esto también es de un todo en uno. Ah, no, creo que la otra no es un todo en uno. Esta es de un todo en uno. Esta es de un todo en uno. No doy cuenta por el tipo de memoria rank que he estado utilizando. Pero, bueno, vamos a ver si encontramos una Workstation de verdad. Ah, creo que acá la tengo. Creo que acá la tenía. Bueno, miremos esta Workstation que teníamos ahorita acá. Pues para que puedas ver la diferencia a nivel visual, de una Workstation a una Workstation convencional. Bueno, esto es algo antigua. Esta foto es algo antigua realmente. Ya te digo porque me di cuenta que es antigua. ¿La cargó? Sí. Me di cuenta que es antigua. Bueno, acá no me muestra bien la... Ah, sí. Por esto. Porque tiene un conector PSI. ¿Sí ves? Al tener un conector PSI, significa que es una de las boards en su momento y pues obviamente puede estar aún disponible funcional, 100% funcional, que fue... que generaron la transición entre PSI a PSI Express. ¿Listo? Acá tenemos una PSI, acá tenemos una PSI Express. Entonces, para tenerla compatibilidad o mantenerla compatibilidad, se le mantenía esto acá. Pero no encuentro una Workstation pesada. Vamos a buscar motor Workatx proceso. Entonces, aquí es como quien dice, lo que te hace diferente entre un diseñador normal, un diseñador de alto nivel, entre comillas, por así decirlo, cuando utiliza una Workstation de doble procesador. Vamos a mirar esta board. Esto es una board ya tipo Workstation servidor. Mira que esto ya es una board de servidor. Ya la vamos a ver. Vamos a abrirlo acá. Aprovecha. Ah, mira, esta es más sencilla. Acá sí que la misma. Esta sí es una Workstation más clásica. Vamos a verla. Bueno, lo fabrica G-Show. eso es lo que carga. Creo que todos me van a apuntar al mismo lado. Mira, esto es un board. no se me ve muy bien. Ah, sí. Acá tenemos un. Entonces, acá tenemos una board ya con doble procesador. Con, obviamente, cada procesador maneja un banco de memorias independientes. Entonces, ese procesador maneja esta. Este procesador maneja esta. ¿Sí ves? Tenemos lo mismo. Tenemos unas conexiones PSI. Tenemos acá otra conexión PSI Express. Digo, qué pena, PSI Express, PSI Express, PSI Express X4, PSI Express X16. Y mira acá, esto ya empieza a tener unas nuevas conexiones. Mira que acá esto es un, esto puede ser un NVMe, no tengo muy claro, o puede ser un, un que, un, un SSD SSD M2, ¿cierto? que es un poco más rápido que un SSD convencional. Realmente, según análisis, un 20% más rápido. Entonces, ahí estamos viendo esto. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este SSD M2 realmente, su velocidad de transferencia a comparación de un disco duro SATA SSD, es un poco mayor, es una tarjetica, o sea, cogieron el SATA, le quitaron la carcasa y le cambiaron el conector porque los chips siguen siendo los mismos. ¿Listo? El, el disco SSD. Pero miremos acá una boba de World Station, si es, aún sigue teniendo temas de audio, acá lo vemos, pero ya no está tan enfocado en eso. ¿Vale? Porque ya dice, ¿quieres audio? Conectan una tarjeta de audio dedicada. ¿Listo? Porque no me interesa a mí cumplir funciones de audio, eso es hecho para otra cosa. Eso es lo que en pocas palabras te quiere decir esta boba. Y lo mismo, casi no, no tiene, esta debe tener por acá, creo que debe estar por acá en algunos de estos dos, no tiene tarjeta de video tampoco, o sea, no tiene salida de video, algunos sí tienen el HDMI, otras tienen un DisplayPort, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Listo? Entonces acá, mira que por la arquitectura o el funcionamiento la finalidad es la misma, casi que similar. Y pues acá tenemos otra, mira acá, bueno, esta sí me hizo el zoom, mira que se hizo la otra, mira acá, esa sí que tiene menos cosas, mira, tiene solamente el VGA arriba, ¿sí ves? Acá en la parte superior tiene el VGA, puertos USB y sale. Y hay algunas cosas que están ahí adicionales que no la tengo en cuenta, pues por qué no la apuro, creo que las puedo colocar lateral, para ver las conexiones, nuestra parte de atrás. No, no me muestra, ah, sí creo que esas son las conexiones, no, no me muestra, ah, mira, la acá, tiene acá, mire, esto, acá, esto es un dispositivo de comunicación, un conector de comunicación este que está encima del VGA, VGA es el azul de abajo, donde conectamos el monitor convencional, y el de arriba, pues el puerto de comunicación, acá tenemos dos, ah, bueno, normalmente toda Wordstation viene con dos conexiones a la red, ¿listo? Normalmente viene dos, ¿por qué? Porque normalmente lo que uno hace con la Wordstation es duplicar el ancho de banda, entonces, lo que hace es conectar dos cables de red, obviamente el suizo, donde no se va a conectar el dispositivo de red, donde uno se va a conectar, de soportarlo, ¿no? Entonces, lo que yo hago es conectar dos cables de red y sumo estos dos, entonces quedan con, en vez de tener un gigabit por segundo, tienen dos gigabit por segundo a nivel LAN, ¿listo? Entonces, nuevamente las Wordstation cambian en esa arquitectura e interponen dos conectores de red, ¿listo? Normalmente, bueno, ahora pasemos ya como por terminar este video, porque pues, obviamente nos faltan ver algunas cosas, eh, ya vemos la board, pero tenemos que ver los elementos dentro de la board, pero vamos a ver la de un servidor, la de un servidor, servidor de verdad, eh, que yo ya vamos a dejarla acá, no, esta no es, vamos a, de motherboard del server, bueno, vamos a verla acá, bueno, acá ya vemos una motherboard de un servidor, Blade, un servidor de rack, que pena, vemos acá esta, vamos a ver esta ya más, vamos a ver esta que esta la vemos mejor, este es de un servidor raqueable, pero con un solo procesador, aparentemente un solo procesador, pero realmente, si, esto es un, eso es un motherboard de un servidor, dicen Powerage, esto es más que todo como enfocado a un servidor de almacenamiento, vamos a mirar si encontramos un servidor un poco más clásico, mira, este es de un motherboard, un servidor también, Blade, mira, acá es otro, mira, miremos que esta ya tiene cuatro procesadores, entonces, digamos que cada procesador de un servidor soporte, no sé, 32 núcleos, cierto, o sea, esto, 16 núcleos, 8 de 16 núcleos, 32 hilos, entonces 32, 64, 128 núcleos, 128 hilos, si ves, y obviamente, la memoria RAM, cada una de pronto de 32 gigas, de DDR4, para servidores, que más adelante vamos a ver que la diferencia también es muy distinta, una memoria RAM para un computador, a una memoria RAM para un servidor, entonces lo mismo, mira que, aunque la arquitectura es la misma, mira, encontramos procesadores, encontramos memoria RAM, encontramos vallas de expansión, como PSI Express, encontramos los chipsets, cierto, que se caigan establecer las comunicaciones entre los procesadores y los diferentes elementos, las conexiones, mira que esta ya solamente tiene la conexión VGA, y de pronto tiene acá una conexión de red nada más, ¿por qué? porque se espera que se expanda, obviamente si necesita más, pues expandelo, pues obviamente también cuesta, ¿listo? Bueno, estas en pocas palabras, las capacidades o las diferencias entre el APSU, tanto para escritorio, board, etcétera, escritorio, desktop, workstation, servidores, los case, lo mismo, la diferencia entre los case para fanáticos, usuario normal, workstation de trabajo, y servidores, servidores blade, servidores raqueables, y pues obviamente también las diferencias entre las board, todas tienen los mismos elementos, BIOS, memoria RAM, todo el tipo de cosas, todas tienen lo mismo, solamente que es una arquitectura y construcción, y el material de construcción también cambia, entre las diferentes funcionalidades, ¿vale? Bueno, no es más, me despido, recuerda darle de manito arriba si te gustó el video, comentarios, en la descripción de este video, vas a poder encontrar una cantidad de links, pues también que te pueden ayudar a aprender más de Linux, para ir a otros cursos gratuitos, recuerda que la forma que nos ayudas es dándole a compartir a este video y suscribiéndote a nuestro canal, así que no es más, me despido, nos vemos en un próximo video, hasta pronto.